Voy al Instagram, veo tu foto pa' entretenerme Diablo, muéseguro y daría todo por tenerte Lástima que pa'l amor no tengo suerte Debo conformarme con coger, nadie borrará tu memoria El cuarto nuestro tiene historia Conmigo sientes viaje en el DeLorean Que se joda tu novio, después que saboreaste la gloria Con él te sientes como en un velorio Quizás por eso me odia Porque le entran par noias Pero tu belleza lo enrolla Bebé Y al final de todo si es con él Y yo me quedo aquí Viendo como te vas Sigo pensando en ti Tomando mucho más Viendo la luna desde el balcón A punto de perder el control Esperando hasta que salga el sol Ahogado en esa botella Mi botella en ron Mi botella en ron